¿De qué te serviría tener un CPU y una pantalla si no tienes donde colocar el teclado de tu computadora? Es el momento de hacer un portateclado. En tu centro de carpintería más cercano pide que te corten de un tablero de melamina una pieza de 50 centímetros de alto por 35 centímetros de ancho y dos piezas de 35 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho. Recuerda tener a la mano un par de correderas de 35 centímetros de largo. Necesitarás además tornillos drywall y un atornillador eléctrico. Para empezar a armar tu portateclado toma la corredera y separa los mecanismos de la siguiente manera. Verás que te quedan dos piezas. La primera debes fijarla en uno de los laterales cerca del borde y la otra en el tablero de 50 por 35. Deben encajar perfectamente entre sí. Repita el procedimiento del lado contrario con el resto del mecanismo. Para terminar fija toda la pieza al resto del escritorio que armaste anteriormente. Tu escritorio ya está listo. Ahora el mejor amigo del hombre, es decir tu computadora, tendrá un mueble totalmente hecho a su medida.